A mí me encanta la inventiva mexicana y me encanta la forma de pensar que ustedes tienen de que a veces no podemos hacer las cosas de una manera o no tenemos el dinero para hacerlo de una manera y buscan acciones alternativas para poder lograr esos objetivos Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y familia, el vídeo de hoy se llama Resiliencia 100% Mexicana Un título contundente A ver, un momento, un momento ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos También se define como mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que se estaba sometido O sea, tener la valentía para hacer frente a las adversidades Yo tengo muchas ganas de verlo y si vosotros también Música maestro Gostaría hablar el día de hoy sobre la resiliencia mexicana ¿Qué creen que bueno? Con todo lo que ha estado sucediendo en mi vida en estos seis meses ya casi Pues una de las cosas que estuve viendo o que estuve dándome cuenta es la resiliencia Que las personas tenemos para poder lograr tomar cosas malas y volverlas en algo bueno O tomar las cosas malas y de ahí resurgir más fuertes ¿Y qué creen que he estado viendo? Estuve viendo varios videos de gente que en México realmente se levanta de sus cenizas O sea, literal se levantan de lo que queda, de lo que resta Por ejemplo, estuve viendo videos cuando han sido los terremotos aquí en México He visto de algunos desastres naturales también Y honestamente a mí en lo personal me sorprende muchísimo la resiliencia que tienen Hace poco vi un anuncio que hablaba un poco sobre eso Sobre el que cuando te dicen como mexicano que no puedes, que no eres capaz Principalmente cuando estamos expuestos a culturas de países Por decirlo más grandes, digamos que exactamente no voy a decir qué Pero ustedes saben que son bastante xenofóbicos y hacen sentir al mexicano Que no puede hacer ciertas cosas o que no tiene la capacidad de hacer ciertas cosas Y eso no es cierto O sea, la verdad es que me he dado cuenta que desde que cruzan al otro lado y empiezan sin nada Y créanme que los entiendo porque ustedes saben que cuando yo llegué aquí a México Pues literal, yo llegué con todas mis cosas dentro de dos maletas Era lo único que traía Y la verdad es que pues me levanté de cero, ¿no? O sea, desde cero empiezas Desde abajo Trabajando muchas horas, echándole muchas ganas Y así es como poco a poco vas mejorando y vas creciendo Entonces la verdad es que una de las cosas que he visto más fuertes es eso Cómo pueden tener la capacidad de cruzar el desierto Los mexicanos es algo así como Dime que no puedo y te demostraré de lo que soy capaz Pura resiliencia, me encanta de verdad El río de casi perder la vida Y aún así llegar a un país totalmente extraño Levantarse Y realmente es eso la resiliencia, ¿no? Al final de cuentas la resiliencia es Poder tener esa capacidad De evolucionar Y de crecer Y de poder levantarte de donde estás Y decir, bueno, aunque las cosas no estén saliendo bien Pues no importa O sea, no importa, lo voy a arreglar, lo voy a levantar Va a ser mejor, mañana va a ser mejor Así es Y sí, yo creo y he aprendido aquí en todos esos años Que uno puede realmente levantarse casi que de cualquier cosa O sea, de verdad, de cualquier cosa Madres que pierden a sus hijos Y la verdad es algo que es bien difícil Y de verdad continúan viviendo Gente que realmente yo agradecía Hace poco estaba hablando con mi pareja Y agradecía de... Yo tengo mi pierna, ¿no? O sea, yo sé que ha sido difícil el poderme volver a incorporar a la normalidad Y créanme que es muy doloroso Las terapias han sido muy dolorosas Pero al menos yo tengo mi pierna, ¿no? Y sé que en algún momento con mucho esfuerzo haciendo ejercicio Volviendo a caminar, forzándome Voy a volver a caminar bien Voy a estar bien Entonces yo creo que hay gente que se levanta de situaciones todavía más graves Y creo que es una de las situaciones por las que uno tiene que aprender a agradecer Y tiene que aprender a que hay algo siempre que puede ser peor Hay algo que puede ser peor Y eso es lo que te da esa fuerza para ser resiliente Como los seres humanos tenemos esa capacidad de sobrevivir A muchas situaciones que pensamos que en nuestra vida no pueden pasar O sobrevivir a situaciones que no nos imaginamos tener que pasar Sí, además que no somos capaces de saber lo fuerte que somos Hasta que no estamos ante una situación realmente complicada Y es cuando te das cuenta de lo que eres capaz Y en el caso del pueblo mexicano La verdad es que, insisto, durante su historia Se han tenido que enfrentar a muchas situaciones Que la verdad les han demostrado o los han hecho resilientes A la fuerza Y los han hecho levantarse Una y otra vez Y volver a reconstruir todo Y seguir adelante Y creo que al final de cuentas es importante reconocer eso Y es importante también reconocer Que quienes venimos para acá aprendemos a ser de esa manera Me ha tocado en estos años que algunas personas me digan No, pero pues es que tú eres costarricense, ¿no? Y tienes que ser como costarricense Sí, sí lo soy Soy costarricense y con muchísimo orgullo Y tengo la parte costarricense en muchas cosas Pero cuando te vas a vivir a otro país, a otra cultura Aprendes a absorber ciertas cosas Y en lo personal, pues trato de absorber la parte buena Y mezclarlo con lo que nos traemos Muy bien Realmente la parte que he aprendido aquí Es hacer luchona O sea, yo me hace mucha gracia, ¿no? De los que dicen, de las mamás luchonas y eso La verdad es que es cierto Y no solamente hay mamás luchonas Hay papás luchones Y mucha gente que sus tíos son los que se dedican a cuidar a los niños Porque sus niños perdieron a los papás Etcétera, etcétera Y qué padre que es gente que no se da por vencida Y que sigue luchando y que sigue intentando Y la verdad a mí eso me parece realmente increíble Y les digo, es algo que he aprendido a edificar aquí Cuando yo llegué a México tenía apenas 27 años Y yo sé que para muchos dirán, ay, ya estaba grande No, no estaba grande, todavía estaba chiquita Y me asustaban muchas cosas Me asustaba venir a un país completamente extraño Me asustaba que no sabía si iba a lograr conseguir un trabajo Y muchas otras cosas más Pero la verdad es que con los años he aprendido que sí puedo O sea, que sí puedo levantarme Que sí puedo luchar Que sí puedo volver a comenzar Y no pasa nada, no pasa nada O sea, uno tiene que seguir intentando Tiene que seguir tratando Y eso lo he aprendido Qué bonito, qué bonito hablar de México así O sea, darse cuenta de que es una persona luchadora de la vida Gracias a la cultura de un país que está acostumbrado a ello Y que lo está reconociendo De verdad que está inculcando a esta chica unos valores Pues muy a tener en cuenta Un vídeo muy interesante, me gusta mucho Y principalmente eso Buscar, si de esta forma no puedo Pues le busco por otro camino A mí me encanta la inventiva mexicana Y me encanta la forma de pensar que ustedes tienen De que a veces no podemos hacer las cosas de una manera O no tenemos el dinero para hacerlo de una manera Y buscan acciones alternativas Para poder lograr esos objetivos A mí en lo personal eso me sorprende muchísimo Y me gustan ¿Por qué? Porque es algo que aprendes ¿No? Y realmente les digo Por ejemplo ahorita Con todo lo de la rehabilitación y todo eso La verdad he aprendido Que a veces hay cosas tan simples Que no puedo hacer Que busco la forma ¿No? Busco la manera Les voy a contar algo Que tal vez se van a burlar Pero yo se los voy a contar Porque ustedes son una comunidad bella Y yo sé que me apoyan mucho Y me quieren mucho Y la verdad es que Cuando llegué aquí a la casa Su casa Es una casa de dos pisos Entonces yo tengo gradas No, están en escaleras Y me daba mucho miedo Subir con las muletas Y muchos dirán Ay, pero pues yo subí hasta el camión ¿No? Y yo los admiro Los admiro con todo mi corazón Yo admiro con todo mi corazón A la gente Que se sube con muletas al camión De verdad Los admiro con toda el alma Porque ustedes son personas increíbles Créanme Son personas increíbles De verdad Qué bonito habla de México De los mexicanos O sea, a mí me daba miedo Subir por las gradas Y decir No, pues me voy a volver a caer O sea, ya me había caído dos veces Entonces la verdad Yo ya No quería volver a pasar por lo mismo Pues miren Yo dije Pues cómo subo las gradas Bueno Pues me siento en la primera gradita Y empiezo a subir sentada Y así estuve subiendo las gradas Subía sentada Bajaba sentada Muy bien Que luego Pues sí Sí te duele la retaguardia ¿No? Pero Pero la verdad es que Era una forma segura De subir y bajar las gradas Y les digo Yo sé que muchos se burlarán Y eran Ay, pero qué inútil Que no podía subir Con las muletas Nadie se va a burlar Me daba mucho miedo Entonces yo Humildemente acepto Que yo preferí subir Y bajar Sentada Y no arriesgarme A volverme a caer Y les digo O sea En algún momento de mi vida Creo que tal vez Me hubiera cerrado el mundo Y no hubiera sabido Cómo subir y bajar Y ver qué hacía Y ahorita Pues no O sea Me hacía mi pareja Pues no pasa nada Tú sube sentada Baja sentada No tengas miedo Nadie se va a burlar de ti Porque es lo que puedes hacer Y no pasa nada Y ahorita pues ya Ya gracias a Dios Ya puedo subir Caminando Bajar caminando Pero pues sí Son situaciones Que te obligan A pensar de forma diferente ¿No? A salir de la caja Y buscar opciones Para poder hacer Las cosas que tienes que hacer Y les digo Eso realmente Es resiliencia Y de verdad felicidades A todos los que han pasado Por procesos así De rehabilitación De sanación A todos aquellos Que tienen enfermedades Y se levantan todos los días Y siguen luchando Échenle ganas Échenle ganas Y se puede mejorar De verdad Y si no Hay que de todas formas Seguirle echando ganas No hay de otra No queda otra No hay de otra Quedamos quedar sentados Llorando Eso lo he aprendido Aquí en México No me puedo quedar sentada Llorando Por lo que ha sucedido Tengo que levantarme Y tengo que seguir luchando No hay de otra Entonces eso Lo me han enseñado ustedes Eso he aprendido De los mexicanos A ser fuerte A ser valiente A seguir luchando A levantarme todos los días Y aunque me duela mi pierna Hacer las cosas Que tengo que hacer No importa No importa Cuán doloroso sea No importa Cuán difícil Sea en la situación O cuán difícil sea Lo que tenga que hacer Tengo que levantarme Y tengo que hacerlo Eso he aprendido de ustedes A tener ese valor A no darme por vencida Y de verdad Te los agradezco Porque yo creo Que son cosas Que te forman Como persona Les digo Insisto Yo llegué aquí Chiquita De 27 años Y la verdad es que Pues terminas De formar muchos criterios Como adulto joven Aprendes Y terminas De formar muchos criterios Estando aquí Y he tenido la suerte De compartir con gente Que me ha enseñado Muchísimas cosas Entonces La verdad es que Se los agradezco Porque me han enseñado A ser fuerte Y a ser resiliente Pues bueno familia Ya lo habéis escuchado Que esta chica A su escuela Haya sido México Para darse cuenta De que ella también Puede hacer las cosas Me ha parecido genial Estupendo Y nos vemos En un próximo vídeo Os quiero Mua